Gracias, Presidente. Permiso, compañeras diputadas, diputados. Sabemos que el COVID-19 vino a afectar la salud de miles y miles de personas. Nos demostró lo frágil que podemos ser ante un ser microscópico y sin duda la naturaleza nos forzó a detener nuestras vidas por un tiempo y con ello alteró nuestra forma de vida, nuestras costumbres y relaciones sociales, mientras que por otra parte nos obligó a ver caer nuestra economía. Nuestro Estado siempre ha tenido una economía ligada al turismo. Esta actividad que es preponderante para todos nosotros, sin duda, es el gran motor que mueve las actividades económicas de las que dependen muchos quintanarroenses. En años anteriores, los atractivos turísticos de Quintana Roo han atraído a miles de visitantes y los recursos económicos que se generaron nos han mantenido como un pilar nacional en materia turística con los respectivos beneficios para nuestra economía local. Hoy la situación es diferente. La pandemia hace unos meses paralizó casi totalmente al turismo y aunque actualmente Quintana Roo comienza a recibir poco a poco más visitantes, mientras la amenaza del COVID-19 esté presente, no podemos bajar la guardia. Tenemos que recordar que hay ciudades enteras con condiciones de vulnerabilidad por su situación geográfica, como la isla de Cozumel, que se encuentra en una parálisis económica tan grave ante la falta de arribo de cruceros que, según nuestros datos, no arribarán en noviembre como estaba previsto, endureciendo así la crisis económica causada por la pandemia a esta isla. Pero todo el Estado, las malas condiciones económicas de las familias quitanarroenses son muy preocupantes. Lo que antes podía ser algo cotidiano, ahora adquiere tintes desesperadamente cuando no hay dinero y se tiene que escoger entre pagar la luz o pagar la comida, pagar la renta o comprar artículos de primera necesidad. Por ello, debemos colaborar para combatir esta crisis social y económica y es nuestro deber para con los habitantes de Quintana Roo. Ante el debilitamiento económico de muchos sectores de la población, todos nosotros, compañeras y compañeros legisladores, tenemos que apoyar opciones para la diversificación de la economía del Estado. Debemos entrar al análisis de la situación y encontrar los caminos que nos lleven a reforzar la atención a los sectores que así lo necesitan. Buscar mecanismos para estabilizar la economía, tanto de los sectores económicos más importantes como de los ciudadanos que están luchando por mantener la economía familiar. El turismo es importante, pero ¿por qué no discutir la posibilidad de reforzar nuestra economía con el impulso de la obra pública? Recordemos que la promoción de la obra pública puede ser una de las grandes opciones para fortalecer nuestra economía. Tal vez es tiempo de discutir sobre la creación o mantenimiento de obras de infraestructura que refuercen los servicios que da el Estado o que brinde mayor soporte al sector turístico. Con acciones como esta, podríamos dar un respiro a la economía, ya que es bien sabido que cuando hay trabajo en el ramo de la construcción, los recursos fluyen y se reparten entre diversos sectores económicos de manera local. Sin duda, podemos afirmar que el sector de la construcción tiene una gran relevancia en la política económica y esto es por su contribución para acelerar el crecimiento, crear empleo y configurar un motor para el consumo de insumos, inversión y valor agregado. Estas características convierten a este sector en un motor de arrastre hacia el crecimiento y el mejoramiento de nuestras condiciones socioeconómicas que pueden apuntalar la reactivación del crecimiento económico de Quintana Roo. Un ejemplo muy claro es el Tren Maya, que sin duda alguna lo será a largo plazo y hoy las decisiones que tenemos que tomar es a corto plazo, pero es un ejemplo de infraestructura que puede beneficiar a Quintana Roo. Esa actividad económica es un ejemplo de aquella que como legisladores debemos gestionar y apoyar. La lucha por la recuperación económica pronta y para todos los quintanarroenses debe emprenderse ya y con pasos firmes. Desde esta tribuna hago el respetuoso llamado al titular del Poder Ejecutivo del Estado para reactivar la ejecución de obra pública, pero también aprovecho para hacer el llamado a mis compañeras y compañeros legisladores para apoyar este exhorto que bien puede impulsar a nuestro regreso a la economía dinámica que siempre ha caracterizado a Quintana Roo. Recordemos que la pandemia está lejos de terminar, así nos los hacen ver las noticias a nivel mundial que ya hablan de una segunda ola de contagios del COVID-19 y ante la posibilidad de una nueva baja en la actividad turística debemos de pensar en estar preparados y diversificar nuestra economía. Debemos de ser precavidos y no esperar que esta nueva etapa de contagios nos deje de nueva cuenta, estancados y sin alternativas para promover fuentes de ingresos para las familias que más lo necesitan y evitar una nueva parálisis económica. Por lo todo señalado, espero contar con el apoyo de todos ustedes compañeras y compañeros legisladores para aprobar este acuerdo para que la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que tome las medidas que estén pertinentes para impulsar la reactivación de la construcción de obra pública en beneficio de todos los municipios del Estado y de esta manera contribuir en la recuperación económica de Quintana Roo. Es cuanto.